Punto Info, la universidad es noticia. Es un convenio marco, es una renovación del compromiso de la universidad para trabajar con el municipio de la ciudad de Esperanza. Hay muchas tareas que ya se han empezado a delinear, hay una hoja de ruta sobre muchos aspectos que abarcan la cuestión productiva, la cuestión académica, la cuestión social, la cuestión cultural, así que para poder dar una continuidad a cada una de esas acciones necesitábamos renovar este convenio marco y bueno, este es el primer paso. Bueno, para nosotros es esencial e importante e incluso estratégico vincularnos a la universidad, no solo por su emplazamiento que tiene acá en la ciudad de Esperanza, que tiene las casas de estudios agraria y veterinaria, sino que la universidad en general es la universidad territorial, es de la región y queremos vincularnos específicamente a numerosas acciones con las distintas facultades que se encuentran emplazadas en la ciudad de Santa Fe. Junto le decía al rector que no hay posibilidad de desarrollo para la ciudad si no tenemos un vínculo y un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional Litoral, que es nuestra universidad. Y ahí en ese sentido pensamos, ya estamos conversando acciones con la Facultad de Ciencias Hídricas por el planeamiento de las obras hídricas de la ciudad, la cuestión acá en agrarias con un ascenso del arbolado público de la ciudad, con veterinaria en materia de castraciones y vacunación antirrábica para la prevención de zoonosis. Bueno, un montón de acciones que podríamos enumerar con cada una de las facultades de la UNL y la verdad que una mirada hacia el futuro de la ciudad necesita estar vinculada a la ciencia y tecnología. Hoy cuando se debate este tema tanto sobre si el Estado tiene que o no apoyar la ciencia y tecnología nosotros tenemos una opción bien definida de que el trabajo en conjunto, la mirada de la ciudad tiene que ser dándole valor agregado y eso se logra a través del vínculo con la universidad.